¡Muy buenas! Otra vez aquí, en otro Twitch, de estos que hacemos... Me estoy oyendo Cantidubi por todos los lados, pero... Bien. Nada, otra vez aquí de nuevo, con otro Twitch, de estos que hacemos en plan a milletes hablando de musicales o de lo que sea. En este caso, hemos vuelto con Songheim, como prometimos, y para tocar el tema de Website Story, a raíz del externo de la película de la versión que ha hecho Spielberg. En principio, pues quiero presentaros a los colaboradores de este programa, que a muchos ya los conoceréis de otros programas. Pero bueno, pues empezamos porque... A ver, saluda David Saiz. Hola. ¿Quién le ha pasado a Paco? Se ha caído la cámara de Paco. La cámara se ha ido a tomar viento. Bueno. Hola, hola. No, yo voy saludando. Bueno, ahora podéis ver cómo Paco Dolce está ahí. Sí, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, espérate que ahora... Oye, oye, oye. Ahora está en negro, espérate. Bien. Hola, David Saiz. Bájate un poco la cámara, que se te ve ahí. Vale. Ahí estás, ahí estás bien. Bueno, pues David Saiz, que ya está con nosotros en otros programas, es un amante del cine y de la música de cine, que está con nosotros desde Barcelona. Eso es. De momento, sí. Hola, buenas. Buenas noches. Muy bien. Tenemos nuevo en esta plaza a Fernando Alcalde, que se define como estudioso de la vida y máster en Hogwarts. Bueno, que te lo digo en broma. Pero si no le gusta Harry Potter, en la vida le ha gustado. Ya, pero bueno, pero... Bueno, que me he visto todas. Que me he visto todas. Pero bueno, pues, muy bien. Fernando también se conecta desde Barcelona. Tenemos también a Iñaki Torre. Fernando de Spielberg y de Songe. O sea, que hoy toca. Hoy toca SS Spielberg, Steven Spielberg, SS Stephen Songe. Exacto. O sea, que hoy SS contra SS. Bueno, también tenemos a Iñaki Torre, que también lo conocéis, de que ha estado en otros programas. Es docente en la Escuela de Doblagia de Canciones. Y es también profesor en el liceo francés de Bilbao, que es desde donde nos habla. Hola, Iñaki. Hola, buenas noches. No desde el liceo mismo. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Muy bien. Tenemos también a Miguel Ángel Parra, otro amigo y escritor de libros de cine y guionista de cómics, que también se conecta desde Barcelona. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, a ver qué pasa hoy. Nada bueno. Tenemos también a Sergio Arán, que también estuvo en, no sé si fue en el primero o en el segundo de los programas que hicimos. Es otro amigo, cinéfilo, llamante de la música, de cine y que además coordina la revista de turismo It's Grand Canaria, que es desde donde se nos conecta. Hola, Sergio. Muy bien. Has hecho los deberes. ¿Cómo sabías ese dato? Hombre, claro, hay que hacerlo. Como tú no me lo has dicho, lo busqué yo. Muy bien. A mí ya me conocí de sobra. Soy Pacasol. Y claro, no puedo dejar de destacar, aunque no los veáis, pues hay una Jai Furua, que desde San Sebastián es el que ejerce de mago desde la sombra, manejando las conexiones y trata de que no le explote la cabeza con los filos imprevistos que puede dar el directo de nuestros programas. Es la pieza fundamental para que esto salga al aire y que hoy cuenta con Miguel Casares, que aunque sea invisible, para no cargar el ancho de banda, está desde Santander pendiente de las posibles dificultades técnicas en la emisión para tratar de divertirlas y solucionarlas con un AI. Gracias a todos por vuestra implicación generosa, que no desinteresada, de que no tengáis interés, ¿vale? Muy bien, pues nada, yo pensaba empezar, porque habrá mucha gente que a lo mejor, por suerte o por desgracia, se ha enterado de West Side Story a raíz del último estreno, de la de Steven Spielberg. Entonces, pues me gustaría un poco poner en situación de dónde viene West Side Story. Si sois habituales oyentes de nuestros programas, pues seguro que o de la página de Love for Musicals o por los podcasts de Fenteme Musical, pues no se le falta esto. Pero por si llega alguien que no fuera ese caso, pues a modo de orientación os diré que West Side Story comenzó todo con Jerome Robbins, uno de los mejores coreógrafos americanos del siglo pasado, a quien, entre otras, se deben las coreografías de musicales como El Reguilló, El Violinista en el Tejado, Un Día en Nueva York o Gipsy, y fue el que tuvo la idea de adaptar Romeo y Julieta, la obra de toda la vida de Shakespeare. Fue en el año 1949 cuando Jerome Robbins le contó su idea de adaptar el clásico de Shakespeare a su amigo el compositor Renard Bernstein, y lo hablaron con Arthur Lorenz, el guionista y director teatral, para ver la forma de trasladar la acción de Verona a Italia al lado este de Manhattan. En principio era el lado este, no el oeste. Y donde Capuleto y Montesco eran dos familias enfrentadas por el antisemitismo de una familia católica ítaloamericana y otra familia judía emigrada de Israel, supervivientes del holocausto. Los tres se entusiasmaron con la idea, pero al final la abandonaron para hacer frente a otros compromisos que tenían previos. Pasaron cinco años hasta que volvieron a sentarse para volver a conectar con la idea, y entonces fue cuando conectaron con un joven compositor, judío como ellos, llamado Stephen Sonheim, que andaba buscando estrenar en Broadway su primer trabajo. Y al que no le entusiasmó la idea de escribir solo las letras, ya que él lo que quería era componer tanto la música como la letra de sus canciones. Afortunadamente, Sonheim lo habló con Oscar Hammerstein, el autor de libretos y letras de musicales como Show Boat, Oklahoma, Carrusel, Show Pacífico, Rillo, que era como un padre para él, y le aconsejó que no desperdiciase la ocasión de trabajar con ese equipo, con el que adquiriría una experiencia magnífica. La idea original fue cambiando y terminó siendo una lucha de dos bandas rivales, una de puertorriqueños inmigrantes y otra de americanos, que luchaban por convertirse en ser los dueños del barrio y expulsar a los otros del que consideraban que era su territorio. Cuando decidieron llevar el musical a Broadway, el productor que tenían los dejó plantados. Jerome Robbins, que había sido también el impulsor de la idea, también abandonó la obra y fue precisamente Sonheim quien habló con su amigo, el productor teatral entonces Harold Prince, para que supervisase la producción. Y Prince se enamoró rápidamente de la idea, hizo algunos recortes y consiguió recuperar a Jerome Robbins para que volviese otra vez al musical. Le prometió que tendría ocho semanas de ensayos para poder trabajar con los bailarines en algo que normalmente en Broadway son cuatro semanas lo que se solía hacer. Y Robbins acepta y entonces pudo potenciar mucho más todo el tema de los bailes de la obra. El casting, estamos hablando del año 49, en el año 50, fue realmente duro, ya que necesitaban jóvenes que supieran cantar, bailar e interpretar, algo que no era habitual en la época y fue difícil de encontrar a alguien con semejante nivel. Entonces fue otra vez Sonheim quien apareció un día con Larry Kirk y Chita Rivera que pasaron el casting y se hicieron con los papeles de Tony y Anita. Por fin la obra se estrena en el año 57 con un público que se queda atónito ante un musical que tenía un lenguaje bastante rudo, había luchas callejeras y el primer acto terminaba con dos muertos en la escena y la música iba del jazz clásico a los ritmos calientes latino. El musical se mantuvo casi dos años en cartel y ganó dos premios, dos premios Tony, a la mejor coreografía y al mejor diseño escénico. Ni Bernstein ni Sonheim no fueron nada, ni nominados. Fue el año del triunfo en los Tony de The Music Man, un musical que ahora vuelve a Broadway con Hugh Jackman y Satom Foster de protagonistas. El musical teatral como tal ha conocido muchas reposiciones alrededor de todo el mundo. En España se vio en el año 96 con gran éxito de público en una adaptación que hizo Albert Más Griera dirigida por Ricardo Iguante. En el reparto varios actores interpretaban a diferentes personajes, pero por ejemplo decir que Tony, uno de ellos fue Paco Arrojo, María fue Munza Rius, Riff fue expedor de Pablos, Víctor Ullate interpretaba a Bernardo y Marta Rivera interpretaba a Anita. Luego, años más tarde, en el año 2017, Son Produce ha estrenado otra versión con adaptación de David Serrano y que dirige Federico Barrios con Javier Ariano como Tony, Thalia del Val como María, Silvia Álvarez como Anita, Víctor González como Riff y Oriol Langlada como Bernardo, que tuvo también bastante éxito y salió de gira por España hasta que llegó el COVID y con el COVID se cortó en seco todas las representaciones. Las últimas versiones teatrales que he visto, bien sea la del 40 aniversario en Broadway o la dirigida por Arthur Lawrence, que respetaba el montaje original, tenía como novedad que las canciones de los puertorriqueños las cantaba en español, adaptadas por el hoy premiadísimo Lee Manuel Miranda, que es el autor de In the Highs o de Hamilton, aunque el experimento duró bien poco ya que pronto volvieron a cantarlas todas en inglés o en español. Entonces, pues, no sé si alguien de vosotros habéis tenido la oportunidad de ver alguna versión teatral del musical y que recordáis, si queréis comentar impresiones, de la visión teatral de la obra, sea de la época que sea, pero de la puesta en escena teatral. ¿Ya habéis visto alguna de vosotros? ¿Alguna? Bueno, yo he visto las dos versiones españolas que se hicieron y he visto algún vídeo de alguna producción, pues, de Broadway y me parece que alguna del West End. He de decir que aunque las coreografías de Robbins y tal son espectaculares, a mí esta historia me funciona más en cine. Es de las pocas veces que digo, me gustan más las películas que la versión teatral. Justamente porque como hay mucha coreografía, pues, verlo en planos cenitales y tal, pues, siempre ayuda para verlo visualmente. Yo vi la de finales de los 90, la vi aquí en Gran Canaria, pero el recuerdo que tengo es muy vago, pero sí recuerdo que era música pregrabada, que no había orquesta. Y eso ya me da cierto distanciamiento. David, ¿tú has visto alguna o no has visto alguna? Yo vi la última, la última que hicieron. La que has... Con el COVID. Exacto. Y bueno, yo estoy un poco con Miguel Ángel. Sí, a nivel teatral se disfruta, pero no se disfruta lo mismo que habiendo visto la película en su día, la anterior, ya me refiero, la nueva obviamente en esa época no la habíamos visto, pero ya habiendo visto la anterior, era muy superior la película, porque al final es una historia que necesita de esa pantalla grande, que necesita de respirar un poco más, creo yo. Pero bueno, estaba bien y estaba bien adaptada, estaba bastante bien adaptada de lo que yo recuerdo. Iñaki y Ofer, ¿habéis visto alguna de teatro? Yo solo las peles. Yo vi las dos, vi la del 96, que fue la primera vez que veía... Claro, porque la historia musicalista lo conocía sobre todo por la película de Robert Wise, claro. Nunca había visto una musical en teatro. Esto fue lo que ves, o sea, ver la película primero y luego ver la musical. Y yo sí recuerdo mucha emoción por ver una historia que me gustaba mucho y verla en directo. Sí que es verdad que, claro, igual la espectacularidad que puede tener una pantalla grande, que es lo que tiene Miguel Ángel, que son los problemas generales, o peritales, pero bueno, el verlo en directo sí que transmitía. A mí me gustó. Y luego vi la de... Vi en 2019 la de David Serrano y me gustó también. O sea, fue... O sea, más... Fue un poco recordar la anterior, aunque los montajes son distintos en cuanto a escenografía y todo, pero sí que los disfruté. La verdad es que fue... No sé, a mí me dio ilusión el poder ver esas obras, ya que no tengo tanta... O sea, no puedo ir tan frecuentemente a Broadway o al Western. Pues bueno, si las puedo ver aquí en España, pues mira, es una manera de acercarlas. Yo vi en Broadway la de... Yo tenía algunas letras adaptadas por Leonardo Miranda y yo me acuerdo que salí y además las dos, la que hacían de Anita como la que hacían de María, eran sudamericanas. Entonces, hablando con ellas, bueno, además, la que hacía de Anita era... ¿Qué era, Carlos? No, no, no. Karen Olivo. Exactamente, Karen Olivo. Y bueno, estaba hablando con ella y con la que hacía de María y la verdad decía, yo digo, bueno, es que es un lujo poder estar escuchando esta partitura en directo y con un reparto que estaba muy bien, pero a mí me faltaba una lavada de cara, ¿sabes? O sea, poder ver unos decorados un poco mejor me resultaba bastante pobre. Me parecía que con todos los adelantos que habían habido en escenografía se podía haber aprovechado más. Y luego la última, la del 2019 que dices tú, aquí yo la vi en Madrid y me acuerdo que el escenario lo veía como muy pequeño y como que les faltaba aire para poder moverse y para poder respirar. Luego también tenía un problema que así como todos hemos empezado viendo la película, aquí había momentos que no tenías muy claro quién eran los Sharks y quién eran los Jets porque no te daban ningún apoyo con la ropa, con algo que en la película, por ejemplo, lo tienes muy claro y muy diferenciado. Pero desde luego sí. Claro, estamos viendo algunas imágenes del original de cuando es este nuevo. Si fue el baile en el gimnasio, claro, tú ves eso y ves la película y claro, hay muchísimas más opciones. Pues nada, si os parece ya pasamos a hablar de lo que fue de lo que es la película. Hemos dicho que el musical dejó sorprendido a toda la gente con aquel golpe porque se espera de un musical que sea algo divertido y alegre y de levantar la patita y aquí pues era algo más dramático y era algo más fuerte. Entonces, lo que hemos dicho solamente ganó dos Tonys. Sin embargo, del año 59 que se estrena al 61 que se estrena la película han pasado dos años y esos dos o tres años han hecho que el público esté mucho más preparado. Entonces, el musical se lleva al fin en el año 61 y entonces se le ofrecieron que lo dirigiera a Jerome Robbins pero Jerome Robbins no quería solamente estar en la parte de los bailables, quería también estar en la otra. Entonces, llegó un acuerdo con Robert Wise de codirigirla entre los dos. Lo que pasa es que Jerome Robbins es un meticuloso y purista, hizo que los ensayos se prolongaran una barbaridad y llegó un momento que la película se retrasaba una y otra vez hasta que llegó el momento que a Robbins lo despidieron y lo tiraron de la película que la terminó Robert Wise. Aunque, cuando ya estaba todo rodado, Robert Wise llamó a Jerome Robbins y juntos hicieron el montaje los dos. Los castings para la película se barajaron muchos nombres que hoy nos parecen completamente descabellados. Se pensó para hacer de Tony en Elvis Presley o Richard Chamberlain, Anthony Perkins o Bo Reynol. Incluso Warren Beatty se presentó, es curiosa la anécdota, que Warren Beatty se presentó para hacer de Tony e iba con su compañera de reparto en Esprendedor en la hierba, Natalie Wood. Y Natalie Wood le había ayudado a preparar los ensayos y en el casting con él, no sé si estáis oyendo un algo por ahí de fondo, ¿no? Sí, sí. Como una calculación o algo. Se acopla un poquito, me parece. No lo sé. Bueno, pues... Eso, que Natalie Wood en el casting, cuando hizo el casting, le daban las réplicas a Warren Beatty y curiosamente Warren Beatty no consiguió el papel y Natalie Wood se hizo con el papel que ella no se presentaba al casting para el papel. Luego tenemos a Ruth Tamblyn, que es el que recordamos todos como el hermano pequeño de Siete Nales para los Siete Hermanos que hacía de Riz, como el jefe de los Jets y George Akiris que fue Bernardo que era el líder de los Sharks. Anita fue interpretado por Rita Moreno, papel que en el teatro había hecho Chita Rivera, que ha dado pie a muchísimas bromas y chistes porque se confunden Rita con Chita, Chita con Rita y han hecho hasta canciones y todo del tema de las dos latinas más populares. En la película todos los intérpretes fueron doblados, o sea, que ellos cantaban las canciones y luego cuando llegó el momento de estrenarlo decidieron doblarlos menos a Bernardo, a los demás los doblaron a todos en el montaje final y también para diferenciar a los latinos de los americanos pues les pusieron unos maquillajes súper oscuros para que se vieran y decían, bueno, es que los puertorriqueños no tienen que ser todos de tez morena, ¿no? Pero bueno, pues era como se hacían las cosas en aquel momento. Y en la película se cambiaron el orden de algunas de las canciones con respecto a la obra de teatro. O sea, fue además Sonheim quien le había comentado a Arthur Lawrence que no le parecía lógico que se metiese un número cómico como el G. Oficial Krapke cuando habían terminado de matarse los jefes de las dos bandas y pensaba que Kool quedaría mejor en el segundo acto para calmar los ánimos que estaban todos alterados por la lucha. Lawrence, cuando lo yo le dijo que sí, que le parecía bien y que como ya estaba la obra de teatro si algún día se hacía la película que en la película lo cambiaría. Y en la película lo cambiaron. Y bueno, también le dio por algún lado que Sonheim dijo que lo vio y una vez lo vio que lo habían cambiado dijo, pues me gustaba más como antes. O sea que hay para todos los gustos. La película sí que es un éxito sin precedentes. Esos dos o tres años que han pasado desde el escenario en el teatro arrasa con todo tipo de premios. Fue nominada a 11 Oscars y de 11 Oscars consigue 10. El único que pierde es el del guión adaptado que era para Hans Lehmann. gana el premio y el premio y la actriz secundaria fotografía, montaje, adaptación musical. Bueno, arrasa. Y además, ese mismo año, aparte de que le habían dado un Oscar como mejor director a Jerome Robbins compartido con Robert Wise, le dan un Oscar honorífico a Jerome Robbins por sus brillantes aportaciones coreográficas al cine. O sea que, aunque la película se llevó 10 Oscars, si contamos el extra de Jerome Robbins, podríamos decir casi que serían 11. Entonces, bueno, pues ahora, para no entrar ya a discutir sobre la una o sobre la otra, yo lo que os propondría es que comentarais tres cosas que os gustan más de la versión de la película de 1961. Si queréis, empiezo yo. Si queréis, empezáis vosotros. ¿Yo? Empieza tú, Paco. Empieza tú, Paco. Por ejemplo, a mí, una de las cosas que me gusta mucho es el arranque. El arranque desde el diseño de Saul Bach y el prólogo con esos seis minutos sin casi decir palabra que te dan ya toda la pista de lo que va a pasar. Prácticamente sin hablar son seis minutos que me parece magia pura. Cine y música combinados estupendamente. Es una de las cosas que para mí es insuperable. Luego está el otro de los temas maravillosos que es el I have a love que es uno de los temas que también leí por ahí que fue la única letra que escribió Sonheim y una vez escrita se la dio a Leonard Bresting y Leonard Bresting con la letra hizo la música. Y me parece que en la película de Robert Wise está espectacular. Me emocionan muchísimo y tiene una fuerza brutal. Y luego, por supuesto, me gustan mucho más las coreografías de Jerome Robbins en las que tiene la virtud de que casi no te das cuenta de que están bailando. o sea, la pelea, cuando van por la calle, o sea, están bailando, ves que hay una coreografía pero casi no se nota, está muy, muy integrada con el todo. Fernan, por ejemplo, ¿qué dices tú de la película del 61? Me has chafado bastante porque lleva a decir todo. Y a mí, a él, yo, 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 yo. ¿Qué más te iba a decir yo? El prólogo, el prólogo, es lo mejor, es indiscutible, sí. Y además, bueno, y además la obertura, ¿no? Porque claro, ahora ya no se hace eso. Sí. Eso también es, lo voy a decir, destaca bastante con el diseño ese de rayas, que eso no es de Saul Bass, no sé quién, no me acuerdo quién es. Sí, fue un diseño de rayas que se van. Sí. Saul Bass lo que hizo el prólogo. Creo que hizo el skyline. El prólogo. Sí. Me parece. Sí, sí. No, de Saul Bass son más los títulos de escrito del final, con todas las pintadas en las paredes y tal. Eso también lo ha recuperado un poco Spielberg adaptado. Sí, sí. Y eso que, bueno, que no es un remake de la peli. Bueno, entonces, ¿eran las tres mismas cosas o había alguna diferencia? Alguna diferente. Hombre, me gusta mucho la fotografía de la peli clásica. en 65 milímetros y es súper nítida y súper, es una iluminación clásica, claro, no es el estilo de ahora, pero el colorido, las lentes de luz, que está rojando en exteriores, el juego con los colores, todo, yo creo que es brutal en esa peli y el escope, aprovechando el formato. Sí. Eso yo creo que sigue destacando mucho para ser una peli de 60 años. Sí, sí, a mí eso es lo que más me llama la atención, que ahora yo estoy viendo las escenas, las tomas aéreas, ¿no? Dices, claro, es que hoy en día te lo están haciendo con el dron y no le das importancia, pero claro, hace 60 años todas esas tomas, toda esa visión, a mí, yo te digo, el prólogo me parece... Que también hay tomas aéreas en la de Spielberg. Muchas. Sí, sí, además también empieza igual, empieza con el arranque, pero desde los escombros, pero bueno. Pero claro, ahí hay efectos digitales que en la época no los había, claro. Y claro, lo que se puede hacer ahora con efectos digitales no es lo mismo, en eso tiene toda la razón, Paco. Hay que tenerlo en cuenta. Claro, en esa tiene toda la razón, o sea, si hay que varolarlo muy expresamente porque claro, en esa época en los movimientos de cámara había que currárselos, pero tenían currados además. No, y además, o sea, lo de las coreografías que decíamos, que decía, que estuve viendo el otro día un documental, que decía que Robert Wise dio la idea de que era mejor tener bastantes cámaras y tener diferentes ángulos para luego en el montaje, que bueno, sabéis que Robert Wise era montador de montador con Ciudadano Kane y con Última Toma la Tierra, bueno, o sea, que yo no, mejor tener muchos ángulos de visión para poder luego hacer el montaje y entonces que fue Giron Rookis que dijo, vale, vale, me gusta la idea, sí, sí, desde muchos lados para poder verlo y te das cuenta de que dices, joder, es que hoy en día ves esa puesta en escena, esos montajes y tal y es, para mí es un, ah, eso, pero ángulos, cosas impensables, o sea, como la escena, la clásica escena que están en el descampado ese, la escena que levantan el pie y levantan el brazo y que para rodar esa escena han hecho un agujero en el suelo para colgar la cámara, para tener una toma, claro, eso hoy en día se hace de otra manera mucho más sencilla, pero no, ahí, claro, o sea, fue muy innovadora y muy fuerte en su, en su, bueno, por eso le echaron, a Robbins, porque tardaba mucho en prepararnos, sí, que era, y otra vez, y no, bueno, y además, o sea, después te dice que cuando lo despidieron ya había rodado el 60% del material, pero que a pesar de rodarse, el 60% del material y sin estar él, rodaron lo que faltaba y que salió, o sea, los tenía tan machacados con los ensalzos que salió todo perfecto porque estaba muy bien. Claro, yo te doy la razón, pero los tres puntos que habéis dicho o los cuatro eran los que iba a decir yo, pero continuando lo que estáis diciendo, pues, si os fijáis en el trabajo de Jerome Robbins de coreográfico, se ve en Cool, por ejemplo, o se ve en América, que recupera la idea original que tenía para la obra, que en la obra lo hacen los chars masculinos, el número, y originalmente eran las, ay, al revés, perdón, lo hacen las chicas, las chicas, lo tienen entre ellas. No, en América, en América, la obra lo hacían las chicas. La idea original era una... Era que lo hicieran las dos como en la película. No, 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 en la idea original era una discusión entre Bernardo y Anita. Exacto. Y entonces fue Jerome Robbins el que dijo, oye, no, dame más cancha. Y entonces ya dijo, pues, solamente con las chicas. Y luego cuando fueron a hacer la película dijo, me da mucho más eso si tenemos... Pero que la idea original era una discusión era una discusión entre las chicas. Yo lo que tengo leído es que se unían las chicas después en el número, pero bueno, y los chicos. Pero bueno, que es igual, puede ser. El caso es que recupera la idea y en la obra lo hizo así para que también tuvieran las chicas más un número para ellas, que tampoco había mucho para nivelar la cosa, ¿no? Entonces, claro, si vemos esos números y con lo que habéis dicho vemos el baile, el baile que es mucho más frío en coreografía, aunque se lo hubiera aprendido, era uno de los números que no hizo Jerome Robbins. Y entonces, claro, yo creo que visualmente también se nota. Que no lo robó Jerome Robbins. No, 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 el del baile, el del baile. ¿Pero cuál? ¿Qué baile del gimnasio? El baile del gimnasio, el gimnasio. Pero no salieron con él. Pero no salieron con él. Pero no salieron con él. Jerome Robbins, creo que grabó, son mis perros, grabó cuatro números completos. Uno es el prólogo, otro es Cool, otro es Highfield Pretty y otro es América. El resto es el gimnasio y todo eso. El gimnasio es de Robert Wise. Claro. Por eso, si lo comparáis, yo creo que se nota la diferencia visualmente. De hecho, yo me voy a colar y voy a decir que lo que más me gusta del West Side historia antiguo son los cuatro números de Robbins, que creo que son un pico claramente superior al resto de la película. Yo iba a decir en el momento favorito es el Cool, porque es un número muy diferente al resto. Una maravilla. Una cosa como de introspección, de no sé qué les pasa a estos chicos, de pronto, de esas coreografías de todo oscuro. Estuvo a punto de matar a uno allí, o sea que... Sí, hablamos de la del 61. Sí, 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 no. A mí es que me parece brutal, o sea, pero es que ya te digo, yo las coreografías de Robbins, o sea, aunque el baile del gimnasio, pero es que es como todo, el baile del gimnasio, a mí me pasó lo mismo, o sea, yo veo la de entonces y recuerdo cuando vi la de Show Pacific, que hay un momento que la película que la dirige Joshua Logan, el número que están todos los marineros de There is nothing like a day bailando todos, dice Joshua Logan, no, pero que no sea una coreografía muy aprendida, que no se vea qué es coreografía, que bailen, qué tal, pero que no se vea todos para aquí, todos para allá, y entonces da otro viso de más naturalidad, que es lo que me pasa con la de baile del gimnasio, que el baile del gimnasio, sí que hay momentos que van todos a una, pero que ves que unos bailan una cosa, otros bailan otra, no es eso de coreografía, de que pam, 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 todos para aquí, todos para allá, todos, no, y me parece, me parece el baile del gimnasio, me parece también espectacular, yo es que, lo que lo iba a decir al final, que me parece que la parte musical es incuestionable, o sea, que ahí estaremos todos de acuerdo, porque es insuperable y las coreografías de Robbins son un lujo, o sea, que creo que no ha podido trabajar nunca tanto con otras, pero bueno. Yo sí quería destacar también la parte de los actores a Natalie Wood, a mí me gusta mucho Natalie Wood, creo que le da un papel, sí que es verdad que en la primera parte es la chica virginal que es un poco monocorde, pero cuando ya sucede la tragedia y tal, yo creo que ya da, o sea, da muy bien el tipo y transmite muy bien los sentimientos, ¿no? Yo creo que era una actriz maravillosa. No, era que además comentan que todos, todos tenían cierto miedo porque era la más conocida del reparto y como que, y que luego vieron que era un, que, digamos, que era una chica muy sencilla y que no, aunque también he oído que creo que es una declaración, no sé si es de Rita Moreno, que dice que no se podía ver con Richard Weimer y que, y llegaba el momento y dice, es que llegábamos allí y no nos podíamos ver y llegábamos a besarse ya no sé qué, no sé cuánto, y luego, incluso, incluso podríamos decir que se nota. ¿Sí? Sí, yo no, yo no, yo no, yo no me di cuenta de eso. después, después si quieres entramos en lo, en lo malo, Y entra Richard Weimer, ya adelanto que entra Richard Weimer. Ese trozo de carne, ese trozo de carne, ¿no? Bueno, entonces, no, no, es que está mal. Ya, ya, no canta, estoy de acuerdo. No, no, no canta nadie. No canta nadie, el único que canta es Bernardo, es George Shakiris. ¿Alguien más? ¿Queréis comentar algo sobre la parte de que os gusta de la versión del 61? No, pero yo creo que ya la hemos copiado. No digas tonterías. George Shakiris está fantástico. Sí, sí, fuera de casa. Es que hace Bernardo. Ah, George Shakiris, cuando pensaba que estaba de broma con Sí, sí, no, y Rita Moreno. Y Rita Moreno también. Me parece que ellos están espectaculares. La escena, cuando están en la escalera que luego sale América. Esa arrogancia, ese descaro, esa fuerza que tiene Rita Moreno y el otro igual. O sea, me parece, me parece que los dos están brutales. O sea, yo te diría casi que por encima de la pareja principal. O sea, para mí, para mí, claramente, sí, sí, claramente. ¿Alguna cosa más? Pasamos entonces a la parte negativa. Venga, ahí déjale a Sergio, que tiene ganas. Tres cosas que me gustan de la versión del 60. Le veo con ganas. Empiezo yo, empiezo yo. Vale. Ya ha dicho Richard Weimer, Richard Weimer, vamos a ver, la base de la credibilidad de la película, se supone que son pandillas que pelean, que tienen sus navajas y Richard Weimer se supone que es el gran líder. Un señor que ya ha abandonado la pandilla, pero que es el gran líder y todos se apoyan en él para la batalla final, ¿no? Nadie se lo cree. No. Me refiero, en principio, en la primera secuencia que ves a Tony, empieza a hablar de cuántas burbujas hay en una botella y alguna vez has levantado la mano y has esperado. Quiere decir, como personaje yo creo que no funciona y como actor funciona mucho menos. Como lo voy a entrar después en la conversación ya sigo con mi segundo punto que es que yo creo que hay algunas decisiones de Robert Weiss que es uno de los grandes artesanos de Hollywood. Artesanos es una palabra muy manida pero personas que no tienen guiones propios sin personalidad pero que son unos grandes ejecutores de la narrativa cinematográfica. Robert Weiss era eso. Yo creo que tiene algunas decisiones muy cuestionables cuando le toca a él dirigir solo y se nota tanto la diferencia de la parte de Robbins con la de él que a veces hasta duele. Incluyo en eso algunas decisiones que a mucha gente le gustan mucho como son los desenfoques en el gimnasio y que es una técnica de cine mudo no era nada moderno en ese momento pero bueno solo enfocar a los personajes o sobre todo me duele y cada vez que lo veo se me encoge el corazón las transparencias detrás cuando canta María y va cambiando y tal y el hombre va dando pasitos mientras canta la canción a mí eso son decisiones que son pequeñas decisiones de dirección que no me gustan en absoluto. no creas que no me gusta la película la película es fundamental para mí quiero decir conozco Weissall y gracias a ella y conozco a Leonard Bersin si no habría sido una obra desasolvidadas de ir a auditorio y ver algo de Bersin pero y forma parte fundamental de mi banda sonora de mi vida pero vista con el tiempo hay cosas que no que no que no terminan de cuajar Tony pequeñas decisiones de dirección y después cosas que van muy ligadas al guión no a la letra de Sondheim sino al guión hablado por los actores exclusivamente hablado y que y que en la historia son bueno son decisiones complicadas porque en la de Spielberg se vuelve a repetir lo mismo Tony mata al hermano de María y esa misma noche se acuestan juntos quiero decir es una historia muy difícil de asumir o de comprender o de aceptar si no le ha dado cierta cierto bagaje a la pareja y en ninguna de las dos películas en la de Spielberg hay una secuencia más de un paseo y tal pero pero no hay un bagaje detrás de pareja que diga oye si quieren tanto que este ha matado ella sabe que ha matado a su hermano pero aún así se van a costar no pero es Romeo y Julieta o sea que bueno pero que es que también lo que decimos es que sea Romeo y Julieta eso me lo creo o bueno tengo que entrar en el bueno por eso por eso por eso por eso he empezado con la base de credibilidad de la película cada película en los primeros minutos te presenta una premisa y tú te la crees o no te la crees mira Superman vuela lo acepto Superman da vueltas al mundo no lo acepto quiero decir te da una base una base y con esa base se juega es una película que se supone que es violenta y que es tal pero no a mí me parece que en ciertos momentos es pursi se supone que es una película donde los personajes se quieren mucho y tal pero se conocen hace 5 minutos uno mata al hermano de la otra y ella lo acepta no me lo trago sinceramente no me lo trago y ese problema lo tiene lo puede tener Romeo y Julieta pero pero hace 500 años a lo mejor la gente sí lo ha aceptado 400 años la gente sí lo aceptaba y nosotros no no tenemos por qué decir oye las bases de la credibilidad de Romeo y Julieta son unas y las de Wessai son otras no no sí o sea que es lo que te digo es el guión o sea yo me acuerdo un día hablando estábamos ahí un montón de gente y no sé cómo fue que hablando es que comenté yo digo no porque al final cuando sale chino y le dispara y mata a Tony no sé qué y coge y me dice Eduardo me dice coño menudo spoiler y le suelto que Romeo y Julieta coño no vengas con o sea que hay cosas que dices es que se supone que están ahí y que son así no se puede cambiar o o o hacer hace un tiempo porque es que en realidad si te pones a pensarlo ella llega al baile se quedan se miran se miran eh y y lucecitas le dices tú lucecitas de colores por ahí flotando en el ambiente y tal y cómo te llamas ahí te he conocido te no sé cuántos o sea es que es suave que no sé cuál o sea y dices bueno tienes que entrar tienes que entrar y que dices bueno vale bueno pero es que precisamente han de jugar la carta del super flechazo porque si no no entiendes lo que pasa yo lo veo así también mira viste un chico mono pues luego igual quedamos esto ya peor ya pero pero fíjate que ese momento que es a mi a mi parecer bastante curso sigo repitiendo es una película muy importante en mi vida pero pero vista vista vivía es complicado como la película no debería ser cursi déjalo que voy me llama la atención Robert Wise en la siguiente película hace sonrisas y lágrimas que es extremadamente cursi y la acepto y me gusta pero porque la base que crea claro la base que crea es esa se ha hecho toda él sí ya pero creo que la diferencia entre entre Romeo y Julieta y el guión de Go Side Story es que es mucho más precipitada la historia y la historia se aguanta por las canciones y en estas canciones la historia es lo que dices tú una cursilada pero no te lo parece a ti se lo parecía a Sonfem que le daba vergüenza tener que escribirse aunque letras entonces yo creo yo me creo que Superman muela y me creo esta historia por las canciones pero ya está si no estuvieran sería una cursilada realmente ya y alguna otra más has dicho dos cosas ¿no? Sergio es que podría hablar de la película pero te gusta pero te gusta no, no sí, sí hombre yo creo es que vuelvo a lo mismo es que las cuatro secuencias de Robbins hacen la película o sea ese prólogo ese prólogo ya puede ser Spielberg ya puede ser ese prólogo es insuperable sí está claro tanto de planificación como de coreografía pero es que la planificación es que volverse loco es una auténtica maravilla como combina los espacios como el plano pancito y el contraplano en otro de repente están en un túnel cuando ponen la mano así de repente están los tres con la pierna levantada que es la escena más icónica se pelean bailando se pelean bailando lo acepta y el plano el traveling de la verja que más más simbólico es que es una maravilla ese prólogo es una maravilla Cool es una maravilla I feel pretty me quedo con eso I feel pretty que a mí me gusta quizá menos pero a lo mejor ahí sí que la veo a lo mejor más cursi es difícil ser más cursi que I feel pretty tienes que poner el punto de vista es un top es un top sí pero claro yo a lo mejor yo igual destacaría más el dúo de ellas dos el I have a love y la verdad que me parece que es 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 historia de de musical y genial pero bueno pero en la primera está cortado ¿cómo que en la primera está cortado? no está todo el tema está cortado cuando ya está abreviado está abreviado que bueno que en la segunda hacen más dúo que más interlazan y tal y cual pero a mí a mí me a mí me mola mucho más tal como está en la del 61 que como está en la otra en la del 61 para mí no para mí no pero bueno a eso ya lo andaremos que ya llegaremos luego a la otra ya ya por eso no no hombre a mí de esta hay otra cosa que también me molesta un poquito que es el tema que yo creo que en la de Spielberg eso sí lo ha solucionado bastante mejor es el casting porque George Akiris sí está muy bien pero hacía falta coger el spray y pintarlo de esa manera a Natalie Wood hacía falta ponerla ahí quemarla con los rayos no es necesario entonces a mí eso sí me molesta un poco ves en esta película me chirría y siempre me ha chirriado incluso cuando las veía por primera vez decía oye este señor qué raro es qué color tiene o sea que qué raro o sea es que no es ni un sudamericano ni un no sé qué es un engendro una cosa que está por ahí entonces a mí eso sí me molesta bastante y eso en la de Spielberg hombre está bastante bastante mejor en el Spielberg ya han cogido gente americana y tal y las voces porque ahora ella cuando empieza a cantar va a cantar opera donde saca esta voz es verdad esa es la otra cosa que ninguno canta excepto Shakiris que es el único que sí canta lo suyo el resto no canta ninguno entonces creo que Rita Moreno también hay partes que sí las canta alguna sí la lograron en partes alguna alguna pero también pero luego las cambian luego las doblaron ni matar y bus entero de que la había doblado cuando fue al cine a ver claro yo soy de una generación que eso nos notaba igual porque las veíamos pobladas en televisión y entonces ya ya se veía en español y de la mente cantaban en inglés y como así y como esta veía Brigadun y la veía y My Fair Lady de pronto se ponía a calentar y decías ¿qué ha pasado aquí? ¿qué le ha pasado aquí en la boca? y ves cuando los textos de Audrey Hepburn cantando ella dices pues es mucho mejor esto vale no llega a ese nivel de excelencia pero es más real pero es más directo llega mucho más rápido llega mucho llega llega lo otro es como más impostado bueno al menos para mí cuidado curiosamente Natalie Wood al año siguiente que hizo la peli de Gypsy no la doblaron la dejaron claro que la parte que tenía era mucho más sencilla sí sí así estamos de acuerdo porque yo los tres puntos que tenía era Tony no es creíble como un líder de banda callejera es demasiado que todos estén doblados en las canciones salvo Bernardo y el maquillaje excesivo para oscurecer la piel de los cantos de puertorriqueño o sea que yo creo que más o menos estamos aunque podamos hablar más largo y tendido pero que esas digamos que eran como que te daban un poco en los ojos pero una cosa que me llamaba camina así no no si la pregunta era una tontería ¿por qué camina así Richard Reimer? ¿por qué está todo el rato sonriendo? se pasa la película sonriendo eso es verdad eso es verdad parece tontito no quería decirlo pero sí yo también yo también quise evitar el adjetivo pero pero sí parece que esté abobado o sea y por eso etéreo o sea para hacerlo un poco más suave el pavila el pavila y claro y tú dices y o sea de hecho ya vamos enseguida a hablar de la de Spielberg pero yo yo recuerdo que cuando entré a ver la de Spielberg precisamente fue cuando el Something's Coming que empezó a cantar el Something's Coming dije esto puede resultar fue el momento en el que dije vamos bien esto puede que haya algo que funcione o sea es que yo creo que lo que lo que le salva a Richard Weimer por sacar algo positivo no es él sino el que le dobla cantando ya claro una voz fantástica por defenderle un poco al pobre hombre que a mí no me gusta la peli o sea decir que es un personaje poco agradecido también casi toda la gente que lo ha hecho es un poco como Luke Skywalker que está ahí pero tampoco hombre a ver a meterse con Luke Skywalker hombre claro es que si comparas al otro pues dices puestos a elegir me quedo con el otro y Naco para acabar con lo malo una cosa que me llama la atención que sí que ha mejorado Spielberg es que ha puesto realmente un vecindario real porque si os fijáis el barrio está vacío no hay nadie está todo mi allí cantando solo en el patio de luces y dices pero aquí no sale nadie y ropa tendida ropa tendida exacto mucha ropa tendida o sea que da más sensación de realidad pero eso también es lo que decía antes Sergio yo creo que tiene que ver que los números de Robbins son como mucho más aunque están mucho más planificados son más realistas llegan mucho más en cambio nosotros menos naturales más impostados menos naturales no sé en fin no sé es una sensación quizá sí 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 nada más que ni negativo ni positivo pasamos ya a la de a la de Spielberg venga sí yo también pienso que el programa él ha hecho ¿no? ¿por qué? yo lo que digo es que pasamos a hablar ahora ya de lo que es la de Spielberg ¿no? o sea se levantaron un montón de quejas ¿no? oigo a Fernan y yo soy otro de los que decía no es una queja no no que yo decía que qué necesidad había de hacer esta película además siempre había dicho que Steven Spielberg debería de rodar un musical porque ya había jugado un poco con el tema con el Anything Goes al principio de Indiana Jones y el Templo Maldito o con el swing 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 en la pelea de 1941 con la música aquella que también es como una especie de coreografía y no te olvides de Hook que era un musical le cortaron todas las canciones y se quedaron bueno bueno es una o dos creo hay dos o tres sí dos sí y bueno pues nada o sea entonces yo estaba esperando y bueno a ver entonces claro me llamaba la atención que con la de musicales que hay por filmar que cogiera ese que tenía una una película que estaba muy bien con sus carencias pero estaba hablando de una película de hace 60 años que a mí me parece me parece una obra maestra ¿vale? entonces claro la espera había sido muy larga el proyecto de Spielberg se anunció en 2014 y en 2017 Tony Kruzner que ya había trabajado con Spielberg en los guiones de Lincoln y de Múnich anuncia que estaba escribiendo el guión y que para la película iba a respetar los números musicales pero iba a ser más fiel a los elementos que tenía la obra teatral las coreografías de Justin Peck que había ganado el Tony y el Drama Desk en el 2018 por la coreografía que había hecho para Carousel las hizo propias tomando solamente algunos detalles de las de Jerome Robbins como pues él mismo comenta que puso las faldas acampanadas de las chicas en América o alguna otra cosa más yo que sé como el momento del encuentro que a mí me parece mágico me gusta mucho más el encuentro detrás de las gradas con el baile de María y sí que es la coreografía de Robbins pero está detrás de las gradas algunas canciones las cambian de orden con respecto a la versión anterior pero respetando casi íntegramente la música y las letras el propio Sonheim que la pudo ver antes de morirse manifestó que estaba satisfecho con el resultado final aunque Sonheim siempre dice que le gusta todo lo que hacen pero hasta le gusta lo de Tim Burton pero en esta ocasión en el reparto estuvo Ansel Elgort que había hecho la película aquella de Baby Driver pero descubre a Rachel Ziger como María David Álvarez es Bernardo que David Álvarez siendo niño fue uno de los niños que hizo de Billy Elliot en Broadway y le dieron el Tony en conjunto con los otros por o sea que no era no era un recién llegado o Mac Feist que es el que hace de Riff que era el que había hecho el papel de Conor en Dire Van Hansen y luego está Diana De Vos que es Anita que también había estado en Hamilton y Rita Moreno que ahora aquí aparece como Valentina que retoma el personaje de Doc el que está el que tiene la tienda en la que trabaja Tony pero que aquí se supone que es la viuda de aquel señor y que se llama Valentina y que Miguel Ángel tiene algo que decir de los cómics que tienes puestos en la tienda ¿no? ¿de qué cómics? perdón no lo decía que Valentina en la tienda de Valentina creo que comentaste tú que aparece vale, vale perdona que había perdido el hilo me da la impresión pero tendría que mirarlo o sea lo dije por decir pero me da la impresión que los cómics que tiene en la tienda no son de esa época pero tendría que revisarlo el aprecio el aprecio no lo han no lo han clavado no lo han clavado está vendiendo cómics está vendiendo cómics que todavía no se han publicado sí porque me pareció ver uno de los X-Men que eso hasta los años 60 no habían salido pero bueno oye eso le da una dimensión diferente a la película a ver si no la hemos entendido la película bueno en la parte musical Spielberg recurrió a su amigo y colaborador John Williams pero él propuso que se hiciera cargo David Newman ¿sabéis? compositor de grandes bandas sonoras y que estudió la partitura para devolver las orquestaciones originales suprimiendo algunos cambios que había hecho Johnny Green para la versión del año 61 la dirección de la orquesta es de Gustavo Dudamel que la grabó con la Filarmónica de Nueva York en 2019 y luego además con la suerte de que al retrasarse el estreno por el tema del COVID hubo partes que volvieron otra vez a grabarse con la orquesta de Los Ángeles en 2020 la película se estrenó el año pasado en Navidades doblada en español con la dificultad que comporta ya que los puertorriqueños en algunos momentos en la película hablan en español cuando están normalmente hablando en inglés y se les recrimina para que hablen en inglés pero claro en el doblaje todos están hablando siempre en español Iñaki creo que quería comentar algo de cómo habían resuelto el problema en el doblaje yo no la he visto doblada la he visto en el señor original pero sí que he visto algún trailer doblado entonces claro a mí lo que me gustó en la de Spielberg es como dar una preponderancia a eso mientras que en la de Weiss alguna frase está soltada en castellín ¡ay qué linda te ves! con todo Rita Moreira efectivamente que ya es la que lo puede hablar de verdad vamos a decir mientras que en Talibut pues aprendería algunas frases y las dice con algo de acento pero bueno en la de Spielberg eso queda mucho más natural puesto que la mayoría de los actores por no decir todos los que hacen de puertorriqueños son de origen hispano y eso además es muy realista como la frase se empieza en inglés luego se sigue en español se vuelve al inglés y tal claro en el doblaje o sea yo creo que eso es tan importante en la película junto con todo lo demás claro que en el doblaje se han planteado bueno si esto se dobla ¿cómo lo hacemos? entonces bueno lo que han hecho ha sido los estadounidenses vamos a decir hablan el castellano de España mientras que los otros hablan bueno pues no sé si es el puertorriqueño pero bueno es en latino vamos a decir y claro ya de entrada eso crea una cierta disonancia pero es que en la película es así también lo que ya no sé es cómo han resuelto cuando dicen en inglés en inglés claro porque eso ¿cómo lo han resuelto? considerando en inglés en inglés creo creo que no la hemos visto ¿qué dice? creo que no la hemos visto nadie pero me comentó un ahí que había hablado con un amigo que la había visto doblada y que decía la escena que está Toni preguntándole a Valentina cómo puede hablar con ella y me dice ¿cómo se dice quiero pasar toda mi vida contigo? ¿cómo se dice quiero pasar toda mi vida contigo? y Valentina decía quiero pasar toda mi vida contigo y entonces Toni decía quiero pasar toda mi vida o sea bueno o sea yo y me voy pegando barrigazos por todo eso es verdad esa película no se puede hablar como la como de 61 tampoco vosotros no os acordáis de Carlos Pumar hombre hombre Carlos Pumar siempre decía que cuando pasaban estas cosas en la versión española se convertía en una versión para sordos ¿qué? ¿qué ha dicho? repite y es lo que pasa o para tonto es una de dos sí no y el sol salió y me brindó ¿qué ha dicho? que el sol salió y me brindó que el sol salió y me brindó coño pero si estás al lado ¿no le has oído lo que ha dicho? o los subterfugios de bueno en vez de ser español pues es italiano pero aquí no tiene sentido no pueden cambiarlo esta película hay que ver en la versión original todas 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 yo soy muy defensor de lo que se han doblado las canciones no las han doblado las canciones no las han doblado no creo que no yo el otro día me dijeron que no pero yo juraría yo juraría que yo la vi alguna vez totalmente doblada y me dicen que no y yo digo bueno pues igual ha sido una majaronada mía pero pero quieres decir la del 61 sí 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 yo creo que alguna vez la vi en el cine totalmente doblada canciones y lo he buscado y por ahí y no figura en ningún lado pero que yo digo yo me parece yo lo que creo lo que sé he leído es como que la película en su momento se estrenó en versión original subtitulada que era algo un poco habitual vamos a decir porque se hablaba todo luego ya se dobló se dobló por la gente que hacía los doblajes en la época y todas las voces suenan maravillosamente bien porque todos hablan exactamente igual en esta última claro hay que diferenciarlos porque la naturaleza de cada personaje y de cada país están muy presentes yo creo que ese Spielberg ahí por ejemplo sí que lo ha hecho muy bien porque se nota muy bien quiénes son los sharks quiénes son los jets y cuál es el conflicto que hay ya desde el punto de vista lingüístico sobre todo más otros conflictos que son los que vais a hablar vosotros ya entonces ahora ahora llegamos a la parte de qué es lo que os gusta tres cosas que os gustan de la versión del 2021 ¿quién empieza? lo hemos dicho un poco antes ahora las voces son más como cantan los actores es todo como más natural no es tan artificioso a ver el casting en general para mí le da sopas con onda al anterior o sea para mí es la noche y el día es un casting adecuado es un casting muy ajustado con muy buenas interpretaciones buenas voces en directo de todos ellos para mí eso es es una para mí es el avance más importante de la película probablemente hay otro que es el guión sin contar las escenas musicales otra vez que la dejamos aparte el guión es mucho más consistente en los diálogos sí hombre estás en el púlpme cuidado a ver no no son palabras mayores cuidado que dieron pulita claro pero en la antigua está Lehmann que era un guionista de Hollywood que había trabajado con Hitchcock un tío grande pero aún así el guión le da mil vueltas la presencia de Chino importantísima en la en la en la trama de la película de Spielberg y se supone que también es muy importante la de Robert Weiss claro y aparecen dos escenas pum dispares y difuminado está todo como más filado está como ha desarrollado más los personajes y ha llegado más todo lo que pasa y la y está lo de Rita Moreno que también es completamente nuevo y eso yo creo que le da profundidad no solo al propio personaje Rita Moreno sino a todo el entorno de la película y todas las interacciones además de una perspectiva porque claro es la actriz que hace 60 años claro y ahora te canta aquí algún día en algún sitio no sé qué y dices bueno pues han pasado 60 años yo lo que me parece que ha sido que Spielberg ha perdido una ocasión de oro es de haber dejado la obra en los años 50 o en los años 60 yo creo que podría o debería ya que cogía el musical era haberlo traído a nuestros días porque el problema del racismo el problema del machismo el problema de todo eso está igual entonces para mí ahí sí que hubiera sido un salto sin red porque además creo que en un momento yo lo llega a decir dice es que las peleas de aquel momento de bandas por problemas de raza y tal y cual se entienden hoy perfectamente igual pues se entiende perfectamente igual que el problema no está resuelto por qué me lo sigues poniendo los años 50 o 60 que a lo mejor la gente piensa si eso era antes cuando sigue siendo ahora yo pienso al revés tú ves la peli y dices no hemos avanzado tanto porque exacto estoy de acuerdo con lo que está diciendo con lo que está diciendo Fer precisamente otra cosa es que que situara en el presente varíe circunstancialmente o varía algunas cosas pero los temas son los mismos yo creo que por eso o sea si si yo os digo si así cogieron el Romeo y Julieta de de Shakespeare y lo trasladaron a tal pues que lo hubieran pasado a 60 años más o sea porque decían decían es que el vocabulario era está muy anticuado y tal y cual pues el vocabulario que estarían empleando en los años 60 cuando se rodó la película pues sería el que había entonces y ahora van a poner un vocabulario más de ahora no lo sé no lo sé yo lo veo complicado eso porque además hay ciertas canciones que las tendrían que cambiar de arriba a abajo si las hacen adaptadas ahora el G-Oficer Krapke no podría estar como está la tendrían que modificar muchísimo porque G por ejemplo eso no lo dice nadie ahora Paco eso no lo dice nadie en los años 60 lo decían no lo dice nadie entonces eso eso se tendría que cambiar toda la letra prácticamente el I feel pretty a día de hoy quedaría absolutamente imposible pero es que precisamente precisamente lo que dice es de que iban a cambiar el vocabulario porque el vocabulario hubiera quedado como desfasado o anticuado o tal yo no sé si eso lo podían hacer luego supongo que comentaremos la parte musical pero ahí la partitura y todas las decisiones musicales han sido super medidas y no lo digo yo lo dice David Newman es decir yo estuve escuchando un podcast en el que estuvo él hablando y estuvo diciendo que la composición la tenía que medir al milímetro porque había dos estates que tenían que dar su aprobación el de Jerome Robbins y el de Leonard Bernstein y luego el señor Sonheim que todavía estaba vivo que tenía que dar su aprobación también y hasta que no había tres aprobaciones aquello no iba a misa quiere decir toda la adaptación musical y decía David Newman que prácticamente eran los arreglos de la obra de teatro que a eso se refería más bien Spielberg es decir lo que han cogido no son tanto los arreglos de la película como los de la obra de teatro cambiando ciertas cosas pero que dice que ha cambiado lo mínimo lo mínimo imprescindible que es el software que está completamente cambiado y el esquerzo en la parte del esquerzo eso está cambiado y está adaptado por David Newman y un par de puentes un par de puentes que hay entre cosas el esquerzo es igual que el sinfónico el sinfónico el esquerzo yo fue mi sorpresa decir hombre este hombre me ha regalado también Spielberg me ha parecido que bien colocado eso está muy bien porque está muy bien y eso claro eso no estaba en la otra y es lo que comentaba antes que David Newman había cogido porque yo también había leído que Leonard Bernstein no había quedado satisfecho de los arreglos que ha visto Johnny Green para la película del año 61 lo que pasa es que nosotros son los que hemos seguido toda la vida pues no y ahora que David Newman había recuperado las orquestaciones originales y había cogido las de la obra de teatro sí sí es así pero las de la obra de teatro es para 30 músicos no 80 no no 30 no muchos menos muchos menos es que hay una orquestación hay una orquestación de Bernstein más moderna que es la la de Kirite Canagua y José Carrera sí que es una orquestación que a mí me da la sensación de que es la de la película la orquestación original de tal pero ampliada a 80 o 90 músicos ya que en Broadway no puedes en Broadway no puedes meter en el foso 80 o 90 músicos entonces hay un artuit que se llama Symphonic Dances que coge 4 o 5 melodías y está orquesta o sea sí 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 bueno esa está para varias está para orquesta está para banda está para muchas hay muchas versiones yo soy Abel también hay una que es solamente para violín habéis saltado a la música hay un tema súper interesante de concepto y es cómo Spielberg adreve se aleja de la película original las soluciones que busca para que no sea para no hacer la misma película porque si no no funciona y respeta dos o tres ocasiones respeta al balcón como Romeo y Julieta respeta respeta al gimnasio pero después el encuentro lo hace detrás de la crada o el oficial que lo hace en la comisaría ese cambia completamente cambia completamente ese es el mejor número ese está muy bien está muy bien pues a mí no me gusta nada esas decisiones son no te gusta nada el oficial Krafke no me gusta nada porque no entiendo que meta a todos en la comisaría y se marchan y los dejen enterrados y monten el numerito y de repente vuelvan no puedes pensar cada número no es que lo veo más lógico y más cómico en la del 61 pero es que no es cómico ese número no es cómico como que no es cómico hombre es trágico cómico con todo lo que está contando pero está está visto desde un punto de vista cómico humorístico a mí me parece a mí me parece que este número en concreto te está explicando lo que les pasa a ellos porque sí 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 pero 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 están burlándose de todo de la sociedad de la justicia de la policía de todo o sea entonces claro me llama la atención que hagan el numerito y acaben el numerito y entonces lleguen abran la puerta y dejen que se marchen todos o sea como hay cosas en el baño en el gimnasio por ejemplo que me llama muchísimo la atención que están las dos bandas está la policía mirando porque está la atención que van a pegarse que no sé cuántos y de repente se van se meten en el lavabo y no lo sigue ningún policía ni nada llegan allí hacen la banda el que vean los pegados en el lavabo en el lavabo y donde haga falta o sea que son los años 60 hombre no lo he entendido no, no, no eres muy moderno Paco no, no, no los policías en el lavabo si es que es como todo que tiene que haber o sea la droga en no sé cuánto o sea es que dices yo no, no no lo veo o el chino que decís si no llega que no quedate ahí que no sé qué de repente si no coge la rabotá se va a mitad de la pista se pone a mitad de la pista se quita la chaqueta se quita las gafas y las tira a tierra en mitad de una pista de baile que las va a pisar todo el mundo eso quien se lo traga Paco todo lo que Cristo llamaba los verosímiles los que se quedaban en vértigo porque no entiende el forense no mira no sé qué y se da cuenta yo es que me llama mucho la atención me llama la atención que llegue uno que estén bailando 50 y se pongan mitad de la pista te quita la chaqueta porque quieres bailar y la dejas en un lado encima de una tía o lo que sea no y las gafas pero con cuidado poniéndolo bien que no se arrugue claro no 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 por qué tirar la chaqueta al suelo las gafas la chaqueta y las gafas es que me parece que yo digo pero a mí eso a mí eso me parece un detalle sin importancia no a mí eso me parece un detalle sin importancia pasando porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Sergio antes aquí el personaje tiene un peso específico es que en la otra no lo tenía no tenía nada era un monigote era un monigote que salía de la peli estoy de acuerdo con eso el último plano de la peli está él fíjate el último plano de la peli es de él y ahí hay otra dimensión que ya le hemos sombrado ¿o te gusta el último plano? no a mí el último plano me encanta a mí me encanta a mí no no lo veo me gusta mucho más el anterior que ves cómo llega la policía está la policía y se marchan aquí de repente es que veo como que se ponen todos en fila la procesión lo veo lo veo más forzado lo veo más forzado que queréis que os diga o sea que que sí que tiene cosas lo que comentabais antes se conocen no sé qué se van de excursión bueno pues dices vamos a ver María se van de excursión ¿eh? sigue 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 sí se van de excursión se van de excursión coge en el metro y se van a los cloisters a los cloisters me queda muy bien porque es una iglesia que queda más bonito pero no es un museo es un no sé cuánto y dice esta que la vigila el chino que la vigila hermano que tal y de repente dice mañana nos vemos donde en el metro no sé qué cogemos en el metro y nos vamos a un sitio que está media hora de camino me voy allí no pasa nada y vale acertamos pulpo pero yo lo veía mucho más orgánico si quieres mucho más lógico en la versión antigua que él va a buscarla ella en la tienda donde trabaja la Anita lo ve y que dice Nana ¿qué te estás jugando? bueno pues nada entonces ya juegan con la luz que se filtra por fuera dan la imagen lo veía más orgánico me gusta visualmente la otra tiene la iglesia el claustro el no sé cuánto y tal vale pero que que lo veo más lógico creíble en el otro lado como veo lo del gimnasio que te digo que se quite o sea que están ahí la policía y ven ahí que se van que están ahí matándose y están ahí eh que dices cuidado qué pasa aquí que no sé qué no nos vamos a hablar nos vamos ahí a quedar si nos pegamos con pistolas o con no sé qué sí sí ya te digo o sea no te digo que no es que no es eso o sea te digo que estamos hablando de las cosas que me gustan lo que te dije el something coming en el momento que empezó a cantar el something coming dije vale esto puede funcionar o sea el guión me gusta mucho más el guión como profundiza con los personajes o sea aunque hay cosas también que me chocan o sea me gusta me saca Bernardo que Bernardo es un boxeador pero es un boxeador y resulta que cuando van a la pelea que le tiene una manía tremenda a Tony Tony va a pacificarlo y cuando va a pacificarlo se empieza a pegar con él y Tony le puede a uno que es un boxeador profesional y al final cuando lo tiene delante dice pero no te dejo te dejo y no te hago nada también me rechina un poco o sea que te descordiga o sea me gusta por ejemplo el tema de Tony que Tony me entiere de que viene que ha estado detenido porque estuvo a punto de matar a una persona en una pelea y que se haya regenerado y tal o sea sí o sea que es una mala bestia toda esa mochila de los personajes me gusta me gusta digo que hay cosas que un poco me rechina o sea que yo no le quito no le quito mérito para nada al guión toda esa mochila rodeada por el tema de la destrucción del barrio exacto exacto que es lo que da que es muy importante sí 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 importantísimo porque antes era pelea de bandas y ahora es es que nos quedamos sin casa exacto es que también tiene otra historia o sea estamos peleando en las dos bandas porque la banda que gane a la otra la tirada del barrio pero si el barrio va a salir los dos porque el barrio lo están destruyendo de por qué estamos peleando o sea bueno yo creo que eso le da más entidad todavía eso le da más yo creo yo creo que yo estoy con Iñaki yo creo que le da incluso más entidad sí sí porque es un poco la desesperada no no acabo de entenderlo o sea es como es como saberse quien pueda o sea al final es como oye es un naufragio y a ver a ver cuáles son los que van a a salir de aquí ¿no? se lo dice el policía que le dice nosotros se van a quedar aquí de porteros en los edificios y vosotros os lo vais a meter claro claro luego hay un momento que a mí me gustó mucho también y creo que está muy bien resuelto en la de Spielberg o sea es al final ¿no? cuando va Anita forzada vamos a decir avisarle a Tony de que está buscando y cómo cómo se encara al final con con el personaje de Rita Moreno que se me ha ido en doblar Valentina y como le dices eres una traidora eso está muy bien porque claro ella está protegiendo a los dos porque tiene a los Jets allí está Tony que bueno pues que no deja de ser el asesino de su de su novio compañero o sea eso creo que está muy bien es un momento muy muy potente además que la actriz lo hace lo hace especialmente bien mientras que el personaje de Doc estaba como como muy desdibujado era un señor que estaba ahí que justifica el hecho de que esté allí Tony mientras que en esta película creo que está mucho más o sea lo han hilado muy bien el hecho de que Tony esté en ese mismo sitio y que sea ella a mi cosa de Valentina yo reconozco que no me emociono especialmente o sea a mí me dejó un poco frío la verdad pero bueno igual es algo quiero decir no tiene que es algo personal no sé cómo decirlo pero bueno pero Rita Moreno pues en la de 61 sí aquí yo entiendo que sea como me hace y tal y está muy bien pero bueno a mi personaje en sí no me dijo nada quizá es verdad que volviendo a verla y bueno comentándole con vosotros pues igual sí que le saco mucho más un fútbol no yo y yo el personaje de Rita Moreno me gusta porque si lo comparo con el de Doc es que Doc estaba diciendo yo diría es que lo que estábamos comentando del Tony de Richard Weimer es que eran casi tal para cual era uno muy abobado y el otro muy poquita cosa ay que hacéis no os peleéis no sé cuándo está a la vez que tiene que tiene más fuerza que le ayuda que está es más consciente o sea no es como el otro de que no no podemos hacer nada o sea está a la vez con otra fuerza con otra gana con una gana de hombre y que es un personaje que está en medio es como un catalizador de la acción ¿no? al final o sea es una persona que es puertorriqueña pero que se casó con un señor de allí un irlandés o lo que fuera un yankee y está como o sea es como una persona que está allí en tierra de nadie ¿no? dentro de esta lucha dentro de este enfrentamiento es como el catalizador de todo ello para mí para mí es un personaje muy importante y me parece que es uno de los aciertos de la película de Spielberg sí a mí es que comentaba ella que cuando le propusieron de hacer la obra dijo ella es que yo no hago cameos y tal y cual le dijeron no, no es un cameo es un papel que ha hecho específicamente para ti Toni Kruzner dijo ella bueno entonces me lo voy a pensar además ha comentado ella que incluso estuvo con el coreógrafo hablándole de cosas como se hacían en su momento por eso creo que figura un poco como productora ejecutiva o algo así tal de la obra a mí sí a mí sí que me gusta también tengo que reconocer que cuando hay la canción de Somewhere cantada por ella en el disco dije pero bueno pero esta señora está ahogándose no puede hablar se ahoga no llega no llega tiene un sentido no, no, no bueno el sentido es que luego me enteré porque es mayor no, no que luego me enteré que es que tenía un constipado de mil demonios y que no podía respirar y que habían dicho pues lo grabamos otra vez pero luego me dijeron no claro es que hay algunas que están grabadas en directo le parece que esta es una y no sé si el María el María también creo que dijo no, la del balcón creo que tiene hay partes que está grabada en directo y todo es claro igual no quedó muy bien pero dejaron ya y creo que lo que dice Sergio también yo creo que la de la que cantan ellas dos tiene que estar grabada en directo creo que me parece ser imposible me parece ser imposible montar eso a mí después no llegan los discos de estas películas y y cuando están cantadas en directo pues no Los Miserables es un disco que jamás escucharé el de la película porque joder porque hay mil discos mejor grabados que hay mucho mejores es diferente es diferente visto visto en la película queda muy bien pero después oírlo no en la película tampoco queda muy bien muy complicado a mí sí no en la película vale no en la película y algún actor que no funcione bueno eso es otra historia a Russell Crowe no hubiera dado vacaciones el primer día de rodando pobre señor que no me acuerdo de su nombre Russell Crowe pero el de sí el que hacía de ya ver sí 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 de Somewhere aunque no me emociona como en exceso como está puesta en esta peli me parece mejor que la obra de teatro y que en la peli antigua porque para mi gusto siempre ha sido un pegote nunca sabía la canción está muy bien sí pero nunca sabía dónde colocarla o sea que un ballet es el sueño es un baile y aquí dices bueno pues vale es otra historia estás viendo además pues el plano que te saca Spielberg de de Anita en el en la morgue allí mirando lo de tal la otra pareja sí pero a mí a mí yo les digo en la boylaidad del 61 que por ejemplo también hay la habitación de María con los cristales del mismo los copia igual o sea hay cosas el vestido blanco de María con el cinturón rojo hay cosas que escribe que dices las he hecho prácticamente y hay algún plano muy parecido a los de Robin y alguna coreografía muy parecida el momento que se encuentran ellos todos ese es igual o sea el coreógrafo el hombre que lo coreógrafo lo ha hecho igual pero sí pero está muy bien y a mí ese me gusta más pero está muy bien ese me gusta más porque es más creíble la película del 61 con las luceritas de colores y allí en mitad de la pista lo que digo en mitad de la pista de baile en mitad de luceritas de colores no pero aquí está aquí está detrás está detrás detrás de la no son las luces de la no me gusta tampoco nada de la grada lo que sea lo que va contra la grada yo digo cuando se ven también saben los colorines rojos y no sé qué detrás más que colorines difumina a las personas que bailan y queda más claro las personas de ellos el personaje donde se enfoca totalmente de hecho se enfoca al resto en la de 61 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 en la de ahora no en la de ahora están detrás de las gradas y se puede con la de la grada antes de eso antes antes cuando ellos se ven cuando ellos se ven hay un plano o dos planos uno de él que se queda mirando que la vea ahí en contra los ojos detrás y las lucesitas de colores eso te remite yo no sé cómo es la obra teatral pero eso me remite directamente a la peli y muchas cosas me remiten a la peli aunque Spielberg se ha hartado a decir que él no que él ahora quiere adaptar la obra original porque no sé qué que Robert Weiss es muy bueno pero que es la obra original y la obra original no es la obra original no es porque en la obra original América la cantan solo las chicas o sea que la obra original no es yo creo que él tiene inculcada la peli que es lo que debió ver de pequeño ya no ha podido evitar y a veces se le nota en el gimnasio en la del 61 está mi segunda frase favorita la primera es la de la burbuja en la botella que me parece lo peor que se ha escrito jamás pero la segunda frase está en el gimnasio y es cuando Toni le está declarando su amor a María no puede ser que algo tan bello se haya cruzado en su camino y ella le dice tengo las manos frías ese momento siempre me ha dejado impactadísimo a mí el que me carga es la escena del balcón cuando está en el balcón que dice Toni what is your name Toni y dice Anton Toni no sabe lo que es y eres hispana Antonio Toni no no Anton y eso en la de Stilber lo han cambiado o sea ¿cómo se llama ese? Anton vale Anton Pirulero pero que claro cuando le decía ¿cómo es María? ¿de qué viene Toni? la pregunta ¿de dónde viene Toni? de Anton de Luis bueno puede ser puede ver puede ver no pero que no no a mí eso en la del 61 me pareció horrible o sea digo el que ha escrito esto no sabe no tiene ni puta idea del español o del castellano sin embargo la del 61 en la del 2001 lo han cambiado entonces le dice ¿cómo tal? y le dice Anton no dice Antonio sí pero porque si se pone que era un emigrante polaco o sea es un Anton que no es Anton de Antones o sea es el Anton como se diría en polaco por ejemplo o sea como el Papa Wojtyla no se llamaba Antón o no se ve bueno pues esto o sea sería el Anton ese lo que pasa es que es verdad que queda extraño o sea queda raro que ella no entienda que o sea que todo y los cambios en el orden de los números musicales ¿qué os parece? bueno en la película ya en la del 69 había cambio a mí me parece que está bien yo no les a mí me parece que está bien hombre el cambio del Pretty por ejemplo que lo pasa prácticamente al final es que hay falta hay falta el descanso porque ahí si metes un descanso y digieras un poco lo que acaba de pasar pero pasa tan seguido la muerte a la de Feel Pretty de ella cantando que dices hostia ahora ¿qué pasa? a mí me parece mal a mí me rompe ahí yo creo que falta el descanso no pero eso es muy interesante porque el personaje no sabe cosas que tú sí sabes como espectador y el personaje está en un momento de felicidad y de tal que al espectador yo creo que le cruje el corazón es más cruel es más cruel pero a mí como pero cuando vienes del call aquello tan dramático y de pronto se te ponen todas ahí a cantar en la tienda de vestidos me queda un poco así a mí me gusta por lo que está diciendo Sergio porque ella está pues en su mundo feliz, ideal ajena a todo lo que acaba de pasar que acaba de pasar una desgracia y en la pérdida del 61 después en la pérdida del 61 lo enlazan con el Geo Fischer Krapke me parece mucho más acertado lo de esta a mí personalmente es una canción problemática que la han cambiado siempre de sitio y la han quitado a veces la quitaron dice que odiaba la letra que dice ¿cómo se pone a cantar aquí una chica de cifrita, cifrita y no sé qué sí, esto es porque el letrista del violín está del tejado ahora no me acuerdo el nombre cuando vio la exacto cuando vio la obra le dijo a Something que una chica puertorriqueña que acababa de llegar no podía decir esas cosas tan grandilocuentes y de la rima la que hace sí, sí entonces Sohaid se quedó con la copla y ya a partir de ahí no le gustó que dijo que había hecho que se daba cuenta de que era una letra muy tonta y que I feel pity and witty and why había ido a lucirme pero que una chica no hablaría así o sea que que eso me lo comentó David Serrano que me dijo que Sohaid no estaba nada orgulloso de las letras de sus canciones fue lo primero que hizo y que no estaba demasiado satisfecho de lo que había hecho o sea que y no sé si decía que era la de María o no sé qué que había querido cambiarla porque me parecía que era también como muy cursi y como no sé cuánto pero bueno es lo que hay es que no la quería hacer no creo no no el Hammersen le dijo oye que te han llamado tú que ahí que luego ya luego ya las comunidades porque decía que son las letras que no que no un poco no pero le pasó y cuando luego lo mismo lo llamaron para hacer Gipsy y en Gipsy cuando la de Thelmerman dijo este novatillo va a hacerme una mie no 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 buscar y entonces fue cuando le dije la letra haremos la letra o sea que y luego ya empezó ya así claro y bueno para mí la letra de Gipsy el musical yo sí que creo que fue un otro adelantado a su tiempo total total o sea que pero bueno es un musical que está bastante fresco de hecho visto incluso hoy en día si es que pues nada o sea como ya nos hemos pasado de arriba para abajo y de abajo para arriba yo sí que comentaba que lo que me gustaba era el guión de la de Spielberg que profundiza más en algunos personajes que el Something's Coming con ese Tommy pues me hacía pensar que aquello podría funcionar y luego el baile del encuentro María Toni traslado del gimnasio esas fueron tres cosas o sea sí que hay más pero que esas como las que resaltarían lo del esquerzo como has dicho que me parece que es una patata muy bien y en las cosas que no me gustan estamos otra vez con el tema de las coreografías el América para mí América empieza muy bien cuando cada una de las vecinas claro el América en la película original me gusta cómo está metido porque están discutiendo los dos se van a reunir y están se suben a la terraza y están detrás de los chicos y las chicas de noche se han juntado allí a la fresca y están ahí tirándose yo me gusta esto y me gusta lo otro entonces en la película de Spielberg en vez de ser por la noche lo hace por la mañana lo hace por la mañana y empieza tendiendo y cada vecina va diciendo una frase y me parece muy bien pero de repente eso va tomando cuerpo se bajan todos por la escalera se van a mitad de la calle paran la circulación y montan allí un flash mob yo dije como no les detienen ¿no? de este pensar ¿cómo no les detienen? que la detengan que la detengan que es una mentirosa que dice este en la canción eso me pareció y dije has querido hacerlo espectacular pero para mí era más espectacular y más increíble y más orgánico como pasaba en la del 61 en el... yo creo que se pierde aquí se va a la calle y hace como un número así más farandulero más no sé cómo decirlo que no hacía falta es que la canción pierde un poco lo que está diciendo las letras creo que bueno se van por ahí dando vueltas y a la calle y el vestido no sé qué creo que pierde un poco ya lo que creo es que en una peli tan visual como esta el número tal y como está que está muy bien no sé si hubiera tenido cabida porque es muy teatral está muy bien pero es muy teatral bueno pero el de Peter Kratz y este también es teatral porque pasa pasa en un momento o sea ya pero ya pero ya estás variando un poco lo que has visto en la otra sí bueno o sea a mí me gusta cuando variando de la otra porque para mí el gran problema de la peli de Spielberg es que no se acaba de despegar del todo de la clásica tú para que hablabas de adaptarlo a adaptarlo ahora que eso habría sido habría sido una una forma no se acaba de despegar o sea me estoy acordando todo el rato de la otra menos cuando algún algún número sí por ejemplo lo del lo del cool que la cambia completamente eso está muy bien y el prólogo lo ha cambiado pero bueno no me gusta tanto pero bueno lo ha cambiado pero el prólogo está muy muy bien a mí yo lo siento muchísimo pero a mí el ron y el cool el cool allí saltando por los agujeros aquellos con la pistola a mí el cool sí que me gusta más con el juego de la pistola y la pelea de ellos dos bailar bueno saltando y tal a mí me parece que ahí se lo ha currado y otras me parece que bueno como lo de América me ha dicho venga todo se ha quedado a bailar y lo filmo a mí me parece que visualmente la de Spielberg es sobrecogedora soy Paco siempre se ríe de mí porque cualquier cosa que estrenar Spielberg a mí me parece sobrecogedor pero si es cierto que América me parece un número potentísimo me parece un acierto de vestuario sustituir un traje por el otro el que tiene ahora es brillante todas llevan todas llevan las en aguas rojas pero qué más da Paco qué más da no es que hay un diseño de vestuario y ahí no le he hecho la culpa no le he hecho la culpa no la tiran al culo pero bueno te recuerdo que en la original había cuatro secuencias muy buenas musicales y el resto el resto era muy no ya yo la nostalgia es muy mala consejera no ya 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 yo quiero otra vez volver a verla cuando la ves en el estreno marca más yo la vi en el cine y eso por Paco ¿no? que la vio en el estreno no yo yo no la vi en el estreno yo no sé cuándo la vi pero que te digo que yo hoy en día quiero volver a ver otra vez la de Spielberg a ver ahora cuando salga en Durray y nos la compremos y tal y verla pero yo ahora pienso tengo esa historia y tengo las dos y yo directamente me voy a ver primero la de Robert Wise o sea porque o sea es que lo que decimos la escena esa que claro yo me acuerdo cuando el momento final o sea que está muriéndose Tony y llega María se les está muriendo que le estás cantando se les está muriendo o sea que hay cosas que que me patinan pero la película en conjunto y y ya no decimos de que una película que se roba no no es que me molesta es que pienso que es un momento que no no es creíble ahí que lo último que diga sea una cancioncita no es que me molesta me entro en el juego porque entro en el juego ya 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 pero bueno pero es tradición musical y operística y tal claro y todavía tienes un área eso es así mi Saigón no es mi Saigón y aquí cuando le clavan cuando le clavan el puñal a Tony a Tony no a Riff y se queda media hora de pie mirando para un lado y mirando para otro digo yo no sé ya se va a quitar el puñal y va a hacer el lanzo del sable porque digo coño o sea le han pegado a ver Paco no es lo mismo no es lo mismo mirar a un lado y a otro y hacer la danza del sable claro en un musical puede pasar de todo es un número musical no tienes que justificar qué está haciendo no ahí no había número musical ahí estaba la mitad de la pelea bueno si hemos hablado de la pelea hay diferencia de la pelea en la del 61 esta duele esta duele más pero claro ese Spielberg no es Mel Brooks o sea que no pretendas que aquí el sable claro no sé qué has dicho que no es de French Mystère el numerito final es eso ese del el sillas de montar sillas de montar calientes ya me encantaban casi todas las de Mel Brooks han cantado todas todas pues yo ya os he dicho lo que más me ha gustado de la de Spielberg y lo que menos me ha gustado de la de Spielberg o sea y que yo sigo pensando que sí y mi gran problema porque reconozco que es mi gran problema es que tengo donde comparar entonces como tengo donde comparar ¿cuántas veces has visto la clásica? millones la tengo grabada a fuego la tengo grabada a fuego la he tenido es muy difícil competir contra eso y yo prefiero la de Robert White sea la de Spielberg yo soy muy fan de Spielberg pero yo prefiero la de Robert White pero también porque la he visto mil veces y la tienes como más yo que sé y que yo entiendo pero cosas sí cosas no no sé soy más crítico a lo mejor y con la otra a lo mejor lo acepto más porque ya la vi desde pequeño y la tienes lo que digo grabada fue el otro día comentaba Miguel decía pero tú sabes el mérito que eso lo arriesgado de estando la obra clásica coger y hacer hacer esta siendo que está la otra clásica pues sí tiene su riesgo lo has jugado y bien pero yo te digo que ha ganado así el globo de oro sí, sí bueno es que es como todo o sea que bien no voy a entrar en más yo creo que dentro de 50 años se hablará de West Side Story y la gente pensará en la otra en esta no esa es mi opinión no, no, no yo no lo tengo tan claro yo tampoco ni yo tampoco pero porque la otra ya va a ser o sea es que tienes la gente que te está diciendo y no quiero señalar como yo nací en el año 80 no quiero saber para mí el cine empieza en el año 80 y tú dices no, pero ya no soy en una época que es tan políticamente correcta como esta esto de los actores pintados y tal que ahora lo vemos como algo graciosillo a lo mejor dentro de unos años será será un pecado capital es decir ahora se recuerda se habla de intolerancia y en vez de hablar de las virtudes de Griffith se habla de que los actores negros eran actores blancos con los niños que son tíos pintados de indios porque vuelvan a hacer sentados desde siempre y los cartelitos en los que el viento se llevó pero si es que estamos en la época que estamos señores no, es que hoy en día lo del políticamente correcto yo es que cuando dicen ¿qué vas a hacer? ¿en Kiss Me Kate? ¿qué vas a hacer? que no le pegue él a ella que no sé cuándo pues vamos a ver es que es Shakespeare y si entonces le pegaba pues le pega y decir bueno lo que decíais antes qué bien lo que hemos adelantado que ahora nos damos cuenta que aquello estaba mal o sea que no hay más o sea que yo entiendo que que no no hay que buscar más y el posible mérito es que alguien conozca la partitura de Bernstein gracias a la película de Spielberg porque la otra película la gente no va a verla eso ya me parece más complicado pero es que tienes grandísimos o sea es que hay gente que lleva foros de miles de seguidores y de musicales y que dicen ir a ver esta película de 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 que tengo que reconocer que la otra no he visto y ya me tiró de los pelos digo vamos a ver y una obra clásica como esa que te está diciendo todo el mundo pero como esa ha sido una batalla de perdida tantísimo tiempo me acuerdo cuando estábamos en el antiguo foro de lo de bandas sonoras que hay a ver la gente que ya lleva más tiempo en esto a ver que nos aconsejáis y decías pues mira vértigo de Bernal Germán ayer el otro día estuve en la FNAC y estuve mirando discos y vi ay mira este disco había dicho pago que estaba bien pero preferí comprarme más música de Braveheart y tú dices no preguntes preguntarle a la a la que va a casa a pasar el mocho o sea que no me vengas a preguntar no cambia de amigos no claro para que me preguntes y luego no me acercas a lo que yo te digo no me hagas perder el tiempo o sea que que no o sea que no sé ha tenido mucho éxito de público ¿no? creo no no que va pero yo creo que eso no es problema de la película pienso que es problema del momento del momento que estamos ahora que tenemos pero como hablas de que será el musical para la gente o no sé qué y esto yo creo que no esa película va a tener su segunda oportunidad con los premios de la academia estoy convencido que ganará uno, dos, tres o siete ganará algunas secundarias y se acabó creo la de José tiene toda la papeleta de ganar de Ariana sí pues es el negacionista ese no no ahora ya está de José el agonista de musicales pero yo creo que va a ser su segunda carrera ahí y detrás es una película que está la gente pero es una película que está amortizada desde el principio con Spielberg protagonizando dirigiendo eso tiene ventas ya seguro que no pierden la influencia de la impronta que va a dejar es lo que yo pongo en duda pero bueno yo repito hacemos otro podcast yo repito que quiero volver a verla o sea y tengo ganas de volver a verla y ponérmela y ponérmela en castellano a ver a ver que eso de que el sol salió y me brindó o sea para reírse no para para ver o sea es que ya no sé si sustituyan las canciones pues no sé cómo se podría haber hecho eso de alguna otra forma porque yo me acuerdo la película esta de conoces a Joe Black también que había un momento la médica la del otro la hablaba parecía que no sé en gitano en portugués no sé cuánto eso ha pasado toda la vida se han hecho adaptaciones de todo tipo todo el mundo habla en inglés anda el este habla en inglés el otro también habla en inglés bueno pues ya lo aceptas los nazis hablan en inglés bueno pues eso sigue pasando ahora también en muchas películas habla en inglés con acento sí con acento ya sabes que no sé que vimos el otro día que hacían acento no me acuerdo no y en los llevandamientos Moisés hablaba en inglés sí claro pero eso es cosa que tienes que aceptar ya está y Dios Dios también que bien lo hizo John McTiernan con la película de Submarino que se acercaba a Sean Connery que estaba hablando en ruso se acercaba a la boca de repente pasaba y empezaba a hablar inglés como diciendo está hablando en ruso pero nosotros lo vamos a entender en inglés pero eso maravilloso maravilloso pero eso no es nuevo eso ya lo hizo Stanley Kramer Kramer en vencedores de 22 cuando están cuando están hablando y tal y tal y la cámara se acerca de repente plaf eso ya cambia a oírlo en castellano o sea que hoy en día hay muy poquito por inventar en castellano lo hacían Paco sí cuando el doblao el doblao recitado con un micro delante bueno pues ya os he dicho también os he dicho lo que me gustaba y lo que no me gustaba yo os he dicho lo de Chino tirando la chaqueta con las gafas en mitad de la pista de baile que me parece eso te ha marcado yo ni me acordaba de eso hombre ya pero es que no se ha acordado nadie o sea que te tienes la chaqueta y que te la pisen vale pero las gafas que te rompan y que las tienes al suelo voy a ir a verla otra vez para ver esa escena te lo prometo me levantaré y diré esto es indignante hasta aquí hasta aquí hemos llegado sí 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 señor sí luego nada luego y digo nos podemos creer eso de que superman vuela o lo que sea pero yo hay cosas por las que digo no que esto estamos aquí claro porque tú y yo tú y yo llevamos gafas eso de tirar gafas al suelo no 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 bajo nosotros no bajo nosotros esto como que no me voy a cortar una pasta claro es que a lo que pasa en las gafas vale dinero en la de Spielberg tampoco se ve a los padres y de esta gente nunca ¿no? siempre están por ahí no es verdad son como huertos en los padres ausentes no pero bueno ¿qué te refieres? ¿en esta o en cualquier película de Spielberg? en las dos bueno en las dos en la antigua en la de los años que oye cuando dice Maruca y dice Maruca Maruca ya voy papá pues Maruca no se oye que la están llamando desde adentro eso es pero bien bueno pues entonces queréis votar ¿qué números os gustan más de qué versión? o sea ¿número a número dices? no lo sé o sea a número a número decimos si gana la antigua o la nueva ¿no? yo lo que sí quería comentar dime dime vale lo que sí quería comentar a mí me llamó la atención el personaje de María en esta en la versión de ahora en la de 2021 que la vi con una chica como más de rompe y rasga quizá en la anterior pues era un personaje pues mucho más pausado hasta que ocurre lo que ocurre y aparte como que saca cierto cierto temple pero aquí la chica o sea ella es la que la que va llevando la voz cantante de hecho en la relación ella es la que lo besa a él sí, sí, sí es por eso ella es la que lo besa a él eso me va a decir ella en la película original en la película original en la del 61 María le decía por favor que no haya pelea vete y desal en esta María no lo dice es Tony el que dice no va a haber pelea porque yo voy a hacerlo yo voy a hacerlo o sea hay cambia también en el guión hay pequeños cambios de matices también en el personaje eso luego se enfrenta a su hermano también o sea cuando le dice no, pues aquí una chica pues puede hacer ciertas cosas porque tal o sea yo creo que aunque esté ambientada en esa época pero sí que tiene guiños con actualidad o sea igual es un personaje que la gente joven que lo puede ver hoy en día se puede sentir mucho más identificada que con la María de Natalina a mí me gustan mucho las dos la verdad es que para mí supuso fue casi el personaje que más me llamó la atención porque los otros es verdad que siguen un poco en ese mismo registro bueno quizá el Bernardo este pues también tiene mucha garra con el Tony lógicamente no puedes comparar Rachel and Beimer que no transmite nada mientras que ahora son todos más jovencitos pero yo creo que eso yo creo que es un rasgo de todas las películas actuales o sea o que parecen más jóvenes o que los de antaño que los de antes eran jóvenes pero daban un aspecto viejo no efectivamente eso también es que es como es que son más 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 críos jóvenes auténticos jóvenes auténticos efectivamente señores mayores jóvenes jóvenes y quizá fue el personaje que más me llamó la atención por la diferencia con con la versión del año 61 sí no es que aquí por eso a lo mejor es lo que estamos diciendo es que igual la gente se identifica más por eso digo haberla traído toda o sea porque eso yo lo veo más propio o sea si ella acaba de llegar el hermano tiene su puesto es el machito de la casa es el que no sé cuánto yo veía mucho más combativa y mucho más quizá por ser la pareja y ser el novio al que le canta la gallina le para los pies veía mucho más a Anita mucho más combativa y mucho más agresiva que que María y aquí y yo lo asumo o sea que yo tengo la otra grabada a fuego y yo por es que todo el mundo estáis hablando qué bien están y yo los he visto a estos a los de ahora el Bernardo toda la gente ay ese Bernardo ese Rick y tal yo lo veo y me llamó la atención porque en la película luego lo volví a ver porque cuando vi la de Spielberg la de Spielberg decía es que Spielberg me lo saca todo como zarrapastrosos sucios no sé qué en la otra iban como un poquito un poquito y luego lo miro y dije bueno tampoco Iván o sea Bernardo sí que es un pincel que va pero en cierto modo lo entiendo porque dices bueno es el jefe es el líder también no tiene por qué ser uno que vaya todo zarrapastroso y eso sí que también creo que ha cambiado algo la visual que eso es perfectamente lícito de que bueno pues son unos pandilleros de dos bandas y lo que sea pues está claro que no van a ir ahí en un barrio en decadencia además un barrio en decadencia pero que para mí eso sí que fue un choque por la imagen que tenía de lo de antes y luego si lo de tantos escombros y tal y tanta grúa y luego la pelea allí y tal lo veía decía ¿por qué estáis peleando si aquí no hay nada por lo que pelear? o sea yo sí que reconozco que para para mi sorpresa porque no me lo esperaba ya era un poco de los que decían ¿para qué vamos a hacer ahora una versión de tal? y es verdad que la otra película pues la he visto muchas veces hace años que no la he visto pero bueno sí que la tengo como mucho más interiorizada y cuando vi la de Spielberg o sea no me costó nada meterme en la película y casi olvidarme de la anterior o sea algunos guiños que es verdad que reconoces pues el vestido blanco con la cinta roja alrededor de la cintura o tal pero bueno pero a mí eso no me molestó y no me pareció que fuese es que yo creo que lo fundamental es un guiño no sé es un guiño para mí es que lo fundamental que es lo que estamos todos de acuerdo es la música y la música es que además ahora con los métodos de grabación que hay con los efectos que hay los estudios los altavoces que hay en los cines o sea yo me acuerdo que hubo un momento que estaba diciendo pero qué ruido estoy oyendo y de repente me di cuenta que era donde está Valentina que había arriba un ventilador y yo digo que estoy oyendo el ruido del ventilador de ahí arriba estás metido en sí, sí, sí o sea pero y a mí yo creo que no nos cuesta porque la música es la que nos mete y yo creo que el gran mérito es la música y la música y los bailables o sea luego el guión podrá tener mejor o menor menor o tal pero y la historia pues eso es raro que comentabais antes por los números musicales pero a mí ya te digo a mí la película que quiero volver a verla aquí ya os digo que yo Spielberg me ha gustado mucho no lo compro todo como dice Sergio pero yo si no me acuerdo con mi sobrino está mejor contado sí aquí yo creo que hay cosas de guión está mejor está mejor no lo diría mejor yo creo que está mejor contado ya se lo diría es el guión narrativo luego puede haber escenas en concreto que digas pues esto bueno yo creo que el problema de la de 61 es efectivamente la secuencia hay escenas que funcionan otras escenas que no yo creo que la de Spielberg tiene una unidad estilística una un más a mí personalmente dentro de 50 años como decía Fernando yo seguramente te recordaré tú sí porque la acabas de decir tú no vales estaremos todos con Alzheimer no claro no como una escena que añade que es cuando consiguen la pistola en el bar del tío ese esa escena es brutal está dirigida es brutal parece que es un plano uno o dos una escena que no viene bueno no viene a cuento es lo que decía desarrolla un poco más todo o sea podía ahorrar bueno tengo una pistola la he conseguido ya está no está al cabo muy buen director hay un pleno que ya salía el trailer que es una maravilla que es Robert White también pero el de los dos el de los dos las dos bandillas y la sombra me explicas me explicas ese plano como puede ser este es el plano favorito como el plano de García tu plano favorito vamos a ver si hay un sitio es de noche y abre una puerta oye Paco Paco ahora de justificar el plano de la sombra no 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 dime como puede haber una sombra es fácil que están cantando en la calle los focos detrás es fácil los focos salen del mismo sitio que sale la música la cuerda de la mano y al otro yo cuando vi eso digo pero vamos a ver o sea entran por esta puerta y hay una sombra que se proyecta aquí y los del otro lado si hay una luz la sombra la luz está aquí la sombra no puede ir la sombra para aquí para allá ojo y lo bonito que queda y lo bonito no voy a no voy a explicarte superman dando la vuelta al mundo o sea yo lo acepto yo lo acepto esa vera en realidad me da igual pero pero si entras en un en un en un sitio de estos y de la calle hay dos puertas aquí farolas aquí farolas sí explicando un plano que no sé ni por qué lo explico pero bueno ya 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 pero por qué lejos y tenés caso no le hagas caso no le des bola no le des bola no sé igual eso no lo tendría que contar Paul pero no o sea si me dices no es que hay que descender a Fiver a ver Paco vamos a me pongo a la vez tienes que justificar los focos de luz organice usted un podcast para hablar de ese plano y me invito a un yo no entiendo la chaqueta yo no entiendo de fotografía yo creo para lo de las gafas por eso os digo que como no lo entiendo me digáis cómo puede ser porque hombre pues hay una farola a cada lado del edificio y entra la luz pero si yo no me plantea ningún problema no 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 la farola que proyecte la luz hasta mitad del sitio y tú ah vale que se alargan mucho las sombras se alargan mucho claro se alargan la barbaridad se alargan la una con la otra la luz de los coches eso sí si fuera que hubieran ido con coches y hubieran dejado pero no se ven los coches pero no se ven claro pues es que me lo tienes que hacer hasta el claro de los coches no 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 ya te digo que que yo quiero creérmela o sea yo he ido al cine y quiero creerme entonces cuando veo esas cosas me chocan y digo coño o sea lo poquito que costaba que me dices ya lo habías visto mil veces en el trailer sí claro sí sí pero no había visto como no 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 en el trailer era peor porque ponía el nombre de Spielberg que en medio las sombras lo acababan ¿cómo puede ser eso? eso no puede ser ¿cómo saben los pleitos hasta el final Paco? ¿cómo saben los créditos al final? hay pintados ¿quién nos ha pintado? que nos digan quién nos ha pintado exacto qué bonito creo que eso es un type lapse o no sé qué es lo del final pues somhade que pintó aquello con spray no la de ahora digo la de ahora en 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 la de ahora los créditos son de Spielberg ¿cómo? sí sí míralo a ver y pone créditos finales de Steven Spielberg ah mira muy bien los de la otra eran de esa que la han pagado y la ha hecho una compañía como de Spielberg bueno pues yo lo leí en el cine pues que los habrá diseñado los habrá diseñado claro ah vale vale no lo sé no lo sé como Saul Bass pues Spielberg aquí ya está pues exactamente pues nada familia si queréis comentar alguna cosa más y si no pues damos por conclusa no ha llegado la sangre al río y ni a Manhattan y nos hemos quedado bien al Hudson al Westside al Westside no fue en el East fue en el West pues nada un clásico y todos al cine a ver la peli de Spielberg venga ya la hemos visto hoy la hacían en el fenomeno la hacían cuando yo salía estaba la gente haciendo cola para entrar y había cola había cola ahora se podrá ver ahora se podrá ver venga a ver a ver cuál gana que somos yo creo que hasta que la vuelva a ver la de Spielberg yo creo que con la con la antigua ya la de Spielberg Paco sabemos que con la antigua yo no yo ya lo he dicho me contiguimos mucho se ha visto con la antigua Sergio sabemos que con la de Spielberg Miguel Ángel acaba de decir que con la de Spielberg faltamos tú y yo Iñaki tú como lo ves estoy en un dilema porque yo estoy en un dilema porque la antigua es que me gusta mucho vente a la antigua y somos tres tres contra tres y la nueva me ha dejado muy buen sabor de boca es que me gustan muchas cosas a mí a mí me gustan mucho las dos pero si tengo que elegir una porque soy así me quedo con la de Spielberg sí con la de Spielberg ¡qué sacrilegio! no sé no sé es un dilema es un dilema no sé no sé bueno porque creo que mejora creo que la mejora sinceramente mejora cosas otras no sé bueno pues Spielberg sí Spielberg porque ha hecho una apuesta ha hecho una apuesta difícil y le ha salido muy bien muy bien con sus cosillas pero lo ha salido muy bien es que cosillas yo desde el principio lo dije tiene cosas aquella que me gusta más que esta y tiene cosas en esta que me gusta más que aquella entonces la otra la he visto mil veces y si ahora me dijera volver a ver alguna volvería a ver antigua en pantalones cortos ¿no? igual estuvo un año o dos dando la peli en los cines bueno y la reestrenaron y en Barcelona por lo menos la reestrenaron un montón de veces aparte te digo en la fecha de estreno que no sé no sé qué año se estrenaría aquí porque ya van las pelis igual 20 años tarde yo no sé pero es que yo recuerdo cuando yo era joven las pelis estaban meses y meses en cartelera pero hay años y años incluso yo recuerdo una vez que fui a Barcelona cuando tú eras joven años y tanto y no tan joven y no tan joven ¿cuánto estuvo Titanic en el coliseum, querido? Titanic no no me hablas de una peli que fue un fenómeno pero allí y pico en el mismo cine yo recuerdo yo recuerdo en Valencia en busca de la narca perdida que cuando llevaba un año en cartel dejaban esa semana que tú fueras al cine con un menor y el menor no pagaba pero te digo en busca de la narca perdida o sea que no es hace tanto tiempo que tú no eras el menor en esa época yo ya pagaba allí ya pagaba entrada tú pagabas tú en esa época yo fui con mi sobrino a verla o sea y lo llevé a ver eso sí eso sí nada puede ver un año o sea yo de un año entero eso sí que no lo recuerdo yo no estaban en meses en cartelera y ahora parece que hay que correr porque dices igual si esta semana no voy pues igual ya es que me la pierdo un día ahora que las estrenan un día y fuera es verdad y ver el cine no es como ver en una pantalla la última de Joel Coen un día en el cine ahora ya si la queréis ver al Apple TV venga bueno es una pena ¿es lo que es? pero esas cuadras muy bien ¿qué? pues ¿qué es cuadra? sí sí el Coen el Coen es cuadrada sí muy muy cuadrada está bien está muy bien está muy bien en blanco y negro y en verso porque es Espir fíjate es pesado no ha tocado no ha tocado casi no 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 me parece que nos estamos yendo de tema y nos estamos yendo de tiempo bueno perdón son cuatro contra dos ya llegamos ¿eh? cuatro contra dos cuatro cuatro Robert Wise y dos Spielberg Miguel no vale pues cuatro cuatro Spielberg dos Robert Wise ha ganado ha ganado Steven ha ganado Steven muy bien estás a tiempo de cambiar su voto y hacer un empate bonito sí pero no lo voy a cambiar ostras goleada goleada muy bien nadie es perfecto que decía Billy Billy Wilder pues nada familia gracias por vuestra colaboración quedáis en en reserva para otros sabemos cuándo nos vemos nos vemos en el principio el siguiente de madre mía había lo que pasa es que no vamos a estar hablando de Songheim como si esto fuera esto de Songheim o sea quería yo ver de combinar de alguna forma porque si no el siguiente había visto Follies pero vamos a ver no va a ser dos cosas Songheim es Dios y se merece todo lo que le haga absolutamente y Spielberg es su profeta y segundo si algún día hablan de pasión que debo ser la única persona del mundo que no 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 aquí tienes al señor David Saif que lo que haga Songheim se tira un pedo y es una maravilla hombre claro es que lo has definido a la perfección no te creas que estás solo que no estás solo ese pedo articula el mensaje hombre claro es un pedo y rima con una metraca perfecta claro no que va a ser mala aparte no le gusta ya está es una obra maestra como el guise d'internet o algo sí bueno a uno a uno le echaron un ojo a la virulén ese día estaba yo en el teatro además estaba Paco en el teatro o sea que y ya en la puerta nos estamos yendo de tema y de tiempo familia nos vamos y nos vemos pronto en el siguiente ok muy bien hasta ahora que llevamos ya dos horas aquí es verdad o calentando al personal con nuestros rollos vale muchísimas gracias a todos muchas gracias y a Unai y a Miguel que están por ahí detrás a la voz de los supertacañones muy bien un abrazo a todos y gracias vale un abrazo hasta la otra y la otra o votáis por Robert Wise o no entráis eso es móvil muy bien muy bien buenas noches a todos hasta luego hasta luego chao gracias gracias un abrazo